Buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Equilibrio y Cinética. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda en relación a la sesión anterior. Buenas tardes, profe. No, ninguna. Ok, gracias. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, en la sesión anterior estábamos comentando sobre los diferentes estados. Estábamos hablando de qué significa un estado, qué es un estado de equilibrio, las dos condiciones donde deben ser isotrópicas y estacionarias. Y después hablamos de un estado de equilibrio que es estable, que es donde tenemos un mínimo de energía y una resistencia a las perturbaciones de alguna variable, puede ser fuerza, temperatura, presión, composición, etcétera. Campo magnético, campo eléctrico, etcétera. Entonces, ese es un estado de equilibrio estable, donde ahí tiene energía. En este caso, como estábamos trabajando con un ejemplo mecánico, tenemos acá un mínimo de energía potencial, pero también estábamos hablando de... Perdón. Sí, Denise, no se preocupe, Fuentes Calderón. Ya recibí el correo y le respondí. Gracias por avisar. Muy bien. Entonces, teníamos también un estado de equilibrio inestable. En este estado de equilibrio inestable había también perturbaciones... Perdón. Las perturbaciones generaban una modificación de esta condición en la búsqueda de un nuevo estado de equilibrio. Y finalmente estábamos hablando de los estados de equilibrio metastables. Estados de equilibrio metastables. Vean, es meta porque nos habla de una falsa... ¿Verdad? En donde tenemos una... O sea, una... En una región, en un intervalo, tenemos un mínimo de energía al cual podemos denominar mínimo de energía local. ¿Sí? Pero si vemos todo el sistema, podemos tener un mínimo de energía global. ¿No? Entonces... Pero noten que en este caso de un estado de equilibrio metastable, tenemos una barrera energética. Y esta barrera energética... Noten que es una diferencia de energía potencial. ¿Sí? Esta diferencia de energía potencial que genera una barrera que impide que esta... Aquí en esta analogía mecánica, que esta pelota llegue a un estado de menor energía. Entonces, está... En este intervalo, podemos perturbar este sistema y va a estar encontrando estos mínimos... Bueno, regresando a este mínimo. ¿No? O sea, si yo perturbo, regresa al mínimo de energía. Perturbo, regresa al mínimo de energía. Perturbo y regresa al mínimo de energía. Pero si yo rebaso esta barrera energética... Entonces, va a haber un cambio. Un cambio de estado. ¿Por qué? Porque va a buscar un nueva... Un nueva... Este... Una nueva condición de energía. ¿Sí? ¿Sí? Y nos quedábamos pensando... ¿Cuál de estos tres estados es el que más se encuentra en la naturaleza? ¿O el que más representa a la naturaleza? ¿Sí? O el... ¿Cuál es el de estas tres formas de hablar de estados de equilibrio estable, inestable y metastable? Es el que más representa a la naturaleza. ¿Sí? Y ustedes... Bueno, no recuerdo si habíamos llegado a eso. Si me respondieron. Pero bueno, nada es para repetir. ¿Cuál de estos tres estados de equilibrio es el que creen ustedes que representa mejor a la naturaleza? El metastable. El metastable. El metastable. Ok. El metastable. Muy bien. La mayoría de los estados son metastables, ¿no? Pensamos que en un intervalo de algunas variables, manipulación de algunas variables, hay este... Hay... Como si nos encontramos en un estado de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, no sé, este... Cuando uno es adolescente, ¿no? Considera que no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, saltamos de árboles, nos aventamos en... Con la bici en una... En una... En un plano inclinado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué creemos que está... Que no nos pasa nada? No importa qué nos perturbe. No importa cuántos golpes nos demos. Al siguiente día, pues, todo va a estar bien. Pero, pues, es un estado de equilibrio metastable, ¿no? Muy bien. Ahora, me gustaría mostrarle algunos otros ejemplos de estos estados de equilibrio metastables. Entonces, vamos a pensar en un recipiente, vamos a pensar en un recipiente donde tenemos agua, tenemos un líquido, vamos a pensar que es agua, ¿sí? Y lo vamos a someter a un calentamiento, ¿sí? Pero no cualquier calentamiento. Lo voy a representar como una flama, ¿no? Nada más es una representación esquemática, ¿no? Que quiere decir que vamos a calentar. Pero no... O sea, no vamos a lograr el estado metastable si yo pongo este recipiente en un... En un mechero, por ejemplo, ¿no? Porque... La forma en que se calienta, donde se perturba una región, no permite alcanzar esos estados de equilibrio metastables, en particular en este caso. Pensemos que estábamos hablando de un calentamiento uniforme, la que de forma continua se puede calentar todo el recipiente de las paredes, pero todo el recipiente, todas las paredes del recipiente, de forma continua, suave, muy lentamente, ¿no? Que podemos ir a generar este incremento de temperatura de forma lenta, sin perturbar el sistema, sin generar vibraciones. A eso me refiero, ¿no? O sea, cuando hacemos este calentamiento que estoy planteando, es de forma suave, sin generar ninguna perturbación térmica. ¿Sí queda claro? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es incrementar la temperatura dentro de este líquido. Tenemos un líquido. Nosotros vamos incrementando la temperatura lentamente. Entonces, tenemos un incremento de temperatura. De nuestra experiencia personal, cuando ponemos a calentar agua en la estufa, después de un tiempo de que se está suministrando esta energía, va a pasar de la fase líquida a la fase de vapor. Después vamos a hablar con detalle cómo es esa transición. ¿Sí? Cómo se caracterizan esas transiciones de fase. Por el momento, pensemos en que los estamos haciendo tan lento, tan lento, que imagínense que acá tenemos esta temperatura que le voy a poner, temperatura asterisco. Empezamos a aumentar la temperatura, alcanzamos esta temperatura asterisco. Esa temperatura asterisco es la temperatura a la cual, bajo estas condiciones de presión, este líquido ya debería pasar a fase de vapor. O sea, pasando esa temperatura, yo ya te debería encontrarme con una fase de vapor. Pero lo hice tan lento, tan suave el calentamiento, sin ninguna perturbación, que paso esta temperatura, me encuentro a esta temperatura, voy a poner temperatura 1. Estoy por arriba, la temperatura 1 es mayor que la temperatura de asterisco, donde ya debería estar en fase de vapor, o ya debería formarse el vapor, pero no, no se encuentra en fase de vapor, sino que se encuentra en fase líquida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que dada esta, o sea, dada varios experimentos, se ha reportado que a esta temperatura debería ser fase de vapor. Pero la forma en que hice el calentamiento me permite incrementar la temperatura y sobrepasar esta temperatura, donde ya debería haber dos fases, pero sigue estando la fase líquida. Entonces, a este líquido, este es un líquido sobrecalentado. Está por arriba de la... Permítanme, disculpe, me escucho. No se preocupe. Gracias, disculpen. Muy bien, entonces, estábamos diciendo que ya nos encontramos con una temperatura superior a donde ya, a la temperatura de transición de fase, pero sigue estando como fase líquida. Entonces, tenemos un fluido o un líquido sobrecalentado. O sea, ya debería estar como vapor, pero está como líquido. Entonces, fíjense que en estas condiciones nos encontramos frente a un estado metaestable, donde cualquier perturbación... Disculpen, otra vez, perdón. Entonces, donde cualquier... Ya estamos en ese estado estable, en donde cualquier perturbación va a ser que alcance un nuevo estado de equilibrio. O sea, ese estado metaestable es el del líquido sobrecalentado. Cualquier perturbación va a ser que, de forma espontánea, perdón, ahora, ya debería estar en fase de vapor, pero no está en fase de vapor. Por ejemplo, estamos en un estado metaestable. Y nosotros, si colocamos, por ejemplo, un grano de azúcar o de sal, en el momento en que nosotros coloquemos ese grano de azúcar o de sal, en la disolución de este líquido sobrecalentado, la superficie, fíjense que la superficie, esta superficie que se genera entre el grano de sal o azúcar y el líquido, genera una energía, una energía o provee de una energía adicional que representa esta barrera. O sea, con solo generar esta superficie, ya se da la energía necesaria para sobrepasar la barrera energética y de forma espontánea pasar a la fase vapor. Vamos a ver algunos videos que me pasaron uno de sus compañeros de otras asignaturas que me parecen muy interesantes, más que estaba en una contextualización. Entonces, vean, en la parte de nuestro curso de Moodle, ustedes pueden ir a la parte donde dice ejemplos. Y aquí hay unos estados de equilibrio metaestable. Son ejemplos de estados de equilibrio metaestable. Entonces, primero que vamos a ver es el líquido sobrecalentado. Esta curva, este diagrama, que es un diagrama de fases, que lo vamos a ver, es un diagrama de fases presión frente a volumen. Y vamos a retomar este diagrama de fases. Vamos a hablar de la curva espinodal, vamos a hablar de la curva de equilibrio líquido-vapor, vamos a hablar de la ecuación de Van der Waals alrededor de este diagrama de fases. Desde el punto de vista teórico, que es muy rico, cómo propone Van der Waals esta ecuación de estado, o cómo propone la descripción del equilibrio entre la fase líquida y vapor. Nada, les adelanto, como comentario que después retomaremos, esta curva espinodal nos habla de los límites de estos estados metaestables, y la misma ecuación de Van der Waals es capaz de predecirlo. Entonces, vamos a hablar de ella y vamos a hablar de sus virtudes y bellezas. Ahora, aquí está el experimento, es muy rápido, déjenme acá reducir la velocidad un poco, porque el fenómeno que se ve acá es muy rápido. O sea, aquí lo que tenemos es un vaso. Para lograr este efecto, hay que tener cuidado, no lo hagan en... Bueno, si lo hacen, háganlo con mucho cuidado, porque puede proyectarse líquido a mayor temperatura que la temperatura de ebullición, y eso es peligroso, porque les puede caer en sus manos, y en general es una quemadura bastante severa. Entonces, con mucho cuidado, tengan mucho cuidado si hacen estas cosas. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, si colocan un vaso nuevo en el microondas. El microondas lo que hace es elevar la energía cinética del agua sin calentar el vaso, o calentar muy poco el vaso. O sea, no modifica la temperatura del vaso, modifica la temperatura del líquido. Entonces, se calienta de forma uniforme. Y si el vaso es nuevo, no hay rayaduras, no hay como fracturas microscópicas en el vaso. Y si no hay esas fracturas, entonces no hay perturbaciones por superficie, era lo que hablábamos con el grano de azúcar. Entonces, vean cómo... Ya tenemos el agua sobrecalentada. O sea, no parece que está ebulliendo, o sea, se ve caliente, pero no hay una transición de la fase líquida a la fase vapor. Y acá agrega granos de sal. Y vean cómo de forma brusca o bastante violenta, se da esta transición de fases. Y vean qué ocurre cuando se adiciona una cucharada de sal o azúcar. La clave acá es que estos granos de sal y azúcar le dan la energía superficial suficiente para sobrepasar esta barrera de energía potencial y adquirir un nuevo estado de equilibrio. ¿Cuál es el nuevo estado de equilibrio? La fase vapor. Acá estábamos en el estado metaestable como líquido sobrecalentado, supercalentado. Y acá ya tenemos fase vapor. Vean cómo de forma instantánea hay un incremento en volumen y ese incremento de volumen de forma instantánea, pues da origen a esta explosión. Entonces, son algunos ejemplos. Y acá hay otro. Ah, bueno, acá en este artículo lo que muestra es el efecto, ¿no? Del tamaño de esta partícula, hay un radio que se denomina radio crítico en el cual empieza a formarse esa burbuja. Entonces, la adición de esta superficie hace o contribuye a la formación de esta burbuja mediante la adición de energía de superficie, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, es por si les interesa ahondar, ¿no? O sea, solamente quiero mostrarle algunos ejemplos. Vean acá, no solamente hay en la transición. Ah, Jimena dice, profesor, ¿y pasaría lo mismo si le agregamos algún otro sólido que no sea azúcar o sal? ¿O tiene que ver con la estructura cristalina de estos sólidos? Excelente pregunta, Jimena. Fíjate que, en principio, solamente se requiere de superficie. O sea, puede ser arena. La no necesariamente debe ser un sólido cristalino. Ahora, la razón, algo muy interesante que comenta Jimena, debe tener estructura cristalina. Y eso es porque la estructura cristalina tiene una mayor energía de superficie que una estructura de un sólido amorfo. Entonces, tendríamos que analizar eso. No lo sé, o sea, no te podría contestar. Me parece que es una muy buena pregunta. Y podrían hacerse algunos experimentos para verificar si la... ¿Cuál es la energía de superficie mínima y quién la provee para lograr este efecto? Muy buena pregunta, Jimena. No lo sé, Jimena. Sé la razón por la cual ocurre esta transición es por el incremento de superficie. Ahora, no sé si la energía del sólido cristalino en la sal es la que le provee la energía suficiente. Tendríamos que investigarlo. Muy interesante. Muy bien. Ahora, aquí vemos ahora un efecto, pero con... Ahora es, en este caso, es una transición líquido-sólido. En este caso, tenemos una bebida... La clave es que debe ser una bebida carbonatada, sellada. Acá, como es una bebida carbonatada, pues hay dióxido de carbono disuelto en una presión, o sea, que se requiere de una presión para que el dióxido de carbono se disuelva. Y el enfriamiento debe ser lo suficientemente lento para evitar que pase a fase líquida una vez que lo coloquemos en el... Miren acá cómo lo mueve para evidenciar que está en fase líquida. O sea, ya estuvo en el congelador bastantes días. Se mueve y vean cómo sigue estando líquido. Un líquido con mayor viscosidad, pero por el descenso de temperatura, pero es un líquido. Sigue siendo un líquido. Ahora, ya debería estar como fase sólida. Ya está por debajo de la temperatura de solidificación. En el caso anterior estábamos por arriba de la temperatura de evaporación y en este caso estamos por debajo de la temperatura. Y vean, ahora, vean, 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 vean. O sea, para darle la energía adicional y pasar la barrera energética, en lugar de adicionar un sólido, ¡pum! Esta vibración mecánica, este golpe, le da la energía suficiente para que ocurra esto. Miren, acá se ve cómo empieza a crecer el cristal. Es decir, empieza a congelarse. Empieza a pasar de la fase líquida a la fase sólida. Este golpe es el que le dio esa... y le permitió pasar esa barrera energética. Y hasta acá, vean, como ya tenemos un sólido. Entonces, estábamos acá como un líquido subenfriado en un estado metaestable. Y acá tenemos ya el estado de menor energía, que es el sólido. Para este caso, ¿no? Líquido subenfriado. Con este golpe pasamos la barrera energética y ahora tenemos sólido. Entonces, son algunos ejemplos, ¿no? De esto. En este caso, vean que la perturbación fue el golpe. En el caso acá, la perturbación fue la energía de superficie. Y acá vamos a ver este otro ejemplo. Donde tenemos una disolución de acetato de sodio. Este acetato de sodio es soluble en agua. Se va agregando. Altas temperaturas se va agregando. Se enfría. Se coloca acá. Y ya estamos... Y vean que en este caso estamos en una... Un estado metaestable de una disolución sobresaturada o supersaturada. Donde ya estamos por arriba de la concentración del acetato de sodio para que se forme el cristal. O sea, en el momento en que se calienta, elevamos su capacidad para disolver más acetato de sodio en esta disolución acuosa. Pero se baja la temperatura lentamente. Y ahora tenemos una disolución sobresaturada, viscosa, pero sigue siendo una fase líquida. Y en el momento en que se toca, está... En este caso fue la vibración. Vean que interesante. Tendríamos que preguntarnos por qué en el momento en que se vierte no pasa fase sólida, pero sí cuando se... O sea, se toca esta disolución. Cuando se toca es cuando empieza a formar cristales en la disolución. O sea, que se forman los cristales de acetato de sodio. Este, por ejemplo, este acetato de sodio, con una mezcla de etanol, agua y acetato de sodio, se forma lo que se conoce como hielo sólido. Pero fuego sólido. Fuego sólido. Que es el que se usa habitualmente para mantener caliente en algunos lugares donde sirven comida. Se pone abajo, por ejemplo, de la cazuela, de barro para que resista, para que mantenga más tiempo el calor. Y se coloca este material, se quema. Y lo que se va quemando, pues, es el etanol. Entonces, se lleva en general como fuego sólido. Bueno, son algunos efectos de estos estados metaestables. Aquí la perturbación es en concentración, la perturbación es mecánica, y la perturbación es la energía de superficie. Muy bien. Bueno. Y esta reacción, ¿cómo cuánto dura? Esta última no es una reacción química. Es una transición de fases. Acá, nuevamente, es un cambio físico. Acá, tenemos, aunque tenemos acá una fase líquida, acá es líquido con una concentración que ya debería estar en fase sólida. Entonces, lo que vemos acá es un proceso de cristalización. O sea, de pasar de la fase líquida a la fase sólida. Es similar a este proceso donde hay una cristalización del agua y acá hay una cristalización también de esta disolución, pero acá se debe a la concentración. ¿Cuánto dura? Por ejemplo, yo he hecho otros experimentos, o sea, porque me interesaba este fenómeno en algún momento, un experimento de divulgación con unos niños. Y, o sea, yo, por ejemplo, lo hacía y cuando vertía, en el momento en que vertía, ya se solidificaba y se formaba una montaña de, o sea, una montaña del sólido. O sea, era inmediata esta solidificación. No sé qué es lo que hace aquí en particular este autor. Me parece que enfría el recipiente. O sea, al enfriarlo ya no hay este choque de temperatura. Y eso le permite que se muestre de esta forma. Pero, o sea, en cuanto al tiempo que preguntas, Yulma, es instantáneo el fenómeno. Es muy rápido esta transición de fases. O sea, dependiendo si tienes una masa más grande, pues va a tardar más. ¿Sí se refería a eso, Yulma? Ok. Muy bien. Nada más para finalizar, ya se los dejo para que ustedes lo vean. Es este, como en los árboles, entre más altos sean los árboles, una forma en que tienen para transportar la savia y los nutrientes desde las raíces hasta las hojas más altas, es el uso, la presencia de estados metastables. Por una parte es la capilaridad, o sea, es el ascenso a través de tubos muy pequeños que están adentro del árbol. Y el, por otro lado, es la presencia de estados metastables que se generan por presiones absolutas, presiones absolutas negativas. Entonces, hay fenómenos muy interesantes en el transporte de la savia a través de los árboles. Entonces, acá les dejo algunos videos y acá algunos artículos que hablan sobre este, cómo se transporta el agua a la parte superior de los árboles. Entonces, son ejemplos interesantes. Y acá hay un último artículo sobre la importancia de la metastabilidad cinética y algunos ejemplos cotidianos. Y aquí pueden leer el artículo. Nada más para complementar, ¿no?, lo que estamos revisando. Muy bien. Ah, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? No, profe, todo bien. No, profe. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Estábamos hablando de estados de equilibrio metastables. Entonces, nosotros, bueno, perdón, la naturaleza, digamos que podemos describirla más adecuadamente mediante estos estados de equilibrio metastables. Sin embargo, la termodinámica que estamos revisando, que es la termodinámica clásica, se centra esencialmente en los estados de equilibrio estables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues tenemos que hacer abstracciones. O sea, vamos a abstraer la realidad. Vamos a decir, ah, bueno, en un intervalo de observación definido voy a considerar a este sistema como un estado de equilibrio estable, a pesar de que sea un estado de equilibrio metastable. ¿Sí? ¿Cuál es el argumento que justifica esto? El intervalo de observación o el intervalo de la barrera energética. Entonces, estas son abstracciones que nos permiten aplicar de forma rigurosa la termodinámica clásica y sus postulados, ¿sí? Considerando que son estados de equilibrio estables en un intervalo de observación o donde vamos a aplicar esas ecuaciones termodinámicas. Bueno, vamos a ver otro concepto. Ese otro concepto es el concepto de paredes, que seguramente ya lo vieron ustedes en sus otros cursos. Nada más vamos a retomarlo. Bueno, principalmente vamos a hablar de paredes en relación al flujo de energía o materia que transportan o que permiten que se transfiera de un punto a otro. Entonces, vamos a hablar de flujos. Esos flujos pueden ser de calor, flujo de calor, flujo de trabajo, flujo o flujo de materia. Entonces, estas paredes las vamos a clasificar de acuerdo a si permiten o no el flujo de calor, flujo de trabajo, el flujo de materia. Entonces, vamos a clasificarlos en dos. Vamos a poner... Van a ser paredes restrictivas que restringen o que impiden el flujo de calor y paredes no restrictivas. Esas paredes son las que permiten, al ser no restrictivas, permiten el flujo de calor, trabajo o materia. Restrictivas no permiten el flujo de calor, trabajo o materia. En el caso de paredes restrictivas al flujo de calor, restrictivas al flujo de calor, tenemos que, en este caso, el calor, el calor que es la transferencia de energía de una parte del sistema a otra, en este caso, va a ser cero. Una paredes restrictivas impiden el flujo de calor. ¿Sí? Esta pared, a esta pared se le llama una pared adiabática. Entonces, ese es el concepto, esa es la definición, una pared adiabática, en cuanto, cuando empecemos a trabajar con nuestras ecuaciones, si decimos que es restrictiva el flujo de calor, entonces, implica que el calor es igual a cero. ¿Sí? Si es una pared no restrictiva al flujo de calor, entonces, el calor va a ser diferente de cero. ¿Sí? Y a este tipo de pared se le llama pared diatérmica. Es una pared diatérmica que permite el flujo de calor. Entonces, a nosotros, cuando ya empecemos a desarrollar nuestras ecuaciones, cuando hablemos de este concepto, vamos a decir, ah, bueno, es un sistema con paredes no restrictivas en flujo de calor. ¿Qué implica eso en nuestras ecuaciones? Que el calor es igual a cero, es igual a cero. Ahora, en cuanto al trabajo, vamos a considerar en el desarrollo de este, de este curso, esencialmente dos trabajos, trabajo volumétrico y trabajo químico. ¿Sí? El trabajo químico, nos falta unos cuantos, este, unas cuantas, sesiones para hablar de este trabajo químico necesitamos fundamentalmente definir el potencial químico y después hablar del trabajo químico. Entonces, por el momento, solamente me voy a referir al trabajo volumétrico, que es el que ustedes revisaron en sus otros cursos. Entonces, cuando es trabajo, es una pared restrictiva en relación al flujo de trabajo volumétrico, o mecánico, también se le denomina, la diferencia de volumen es igual a cero. O sea, es decir, el sistema no cambia de volumen. Si no cambia de volumen, el trabajo volumétrico de expansión o compresión es igual a cero. Entonces, en este caso, se dice que la pared es rígida. Rígida, ¿no? O sea, que no permite el cambio de volumen. Ahora, pero no solamente hay ese tipo de trabajo, hay muchos otros tipos de trabajo, por ejemplo, trabajo eléctrico, trabajo magnético, trabajos debido a la energía de, perdón, el trabajo, no, el trabajo debido a la energía centrífuga, entonces, el trabajo de superficie, el trabajo de polarización, etcétera. Hay una cantidad bastante generosa de diferentes tipos de trabajo. Entonces, tendríamos que hacer una lista solamente para ese tipo de efectos debido al trabajo, ¿no? Trabajo eléctrico, magnético, de polarizabilidad, de superficie, etcétera, ¿no? Por eso, por el momento, vamos a trabajar esencialmente con esos dos trabajos, trabajo volumétrico de expansión o compresión y trabajo químico. Pero el trabajo químico, les comento, les repito, nos falta un poco para definir potencial químico. Después, cuando es una pared no restrictiva al flujo de calor, el cambio de volumen es diferente de cero. Entonces, en este caso, la pared es flexible. Sí, es una pared flexible. Después, vamos a hablar de paredes restrictivas en relación al flujo de materia. O sea, cuando no permiten el flujo de materia, vamos a decir que el cambio de la cantidad de sustancia del componente I es igual a cero. ¿Qué significa esto? Imagínense que tenemos un sistema. Acá. Y ese sistema está formado por dos partes. Una parte que es la que vamos a denominar la parte A y otra es la parte B. Entonces, puede ser un recipiente donde hay una pared. ¿No? Entonces, tenemos en este recipiente tenemos a las partículas uno que voy a identificarlas con el color azul. Entonces, tenemos partículas uno y tenemos partículas dos y tenemos partículas tres y tenemos partículas cuatro. Cuatro. Tenemos cuatro tipos de partículas. Entonces, esta expresión que coloqué acá donde dice que la cantidad de sustancia el cambio de la cantidad de sustancia de I es igual a cero. O sea, cuando digo I cuando estoy diciendo NI primero. N es la cantidad de sustancia. En este caso N vamos a referirnos a cantidad de sustancia medida en mol por ejemplo en mol o libra mol o kilogramo mol en mol cantidad de sustancia y el índice I nos indica la especie química o la partícula ¿No? Por ejemplo I en este caso representa perdón es mi perrito esta partícula I representa la especie química o sea la especie química uno dos tres o cuatro ¿No? O sea es N1 va a representar la cantidad de sustancia del componente uno N2 va a representar la cantidad de sustancia de dos etc. ¿No? O sea por eso en general I la cantidad de sustancia de I entonces ahora vean que yo puedo tener NI en el sistema A o sea el número de partículas del componente I o partícula I en el sistema A y puedo tener NI de partículas en el sistema B entonces si no hay cambio ¿Sí? de cantidad de sustancia pues el cambio de la cantidad de sustancia de I en A va a ser igual a cero significa que no hubo flujo hubo una transferencia de ninguna partícula que se encuentra en el subsistema A y se fue a B en el momento digamos en el estado uno tenemos cuatro partículas de color azul del componente uno en el estado dos sigo teniendo cuatro partículas del componente uno en el en el subsistema A entonces quiere decir que el cambio de la cantidad de sustancia de I en A es igual a cero ¿Sí? Entonces es lo que quiere decir esta expresión el cambio de la cantidad de sustancia de I es igual a cero significa que en un subsistema o en en este caso en este subsistema A no hubo ni pérdida de partículas ni ganancia de partículas entonces en este caso tenemos una pared impermeable es una pared impermeable que no permite el cambio de la cantidad de sustancia de ninguno de los componentes ahora acá vamos a cuando es una pared es una pared no restrictiva en relación al flujo de materia vamos a decir que la cantidad de sustancia de alguno de los componentes de I va a ser diferente de cero ¿qué significa eso? en este caso lo que significa es que alguna de las partículas por ejemplo pensemos que del pasar del estado 1 al estado 2 alguna de estas partículas fueron capaces de atravesar la membrana o esta pared entonces acá tenemos una part bueno vamos a tener dos dos partículas de uno entonces pasaron atravesaron la membrana entonces la diferencia entre la cantidad de sustancia entre el subsistema A entre el estado 1 y el estado 2 estado inicial y estado final va a ser diferente de cero ¿por qué? pues ahí en este caso va a perder cantidad de sustancia que vean por ejemplo ¿no? no voy a esquematizarlo más la cantidad de sustancia de I en A va a ser negativo ¿por qué va a ser negativo? porque A perdió partículas entonces el estado final en A tiene menos partículas que el estado inicial por lo tanto la resta de estas dos cantidades de sustancia va a ser negativa mientras que la cantidad de sustancia de I en B va a ser positiva la diferencia de la cantidad de sustancia porque en el estado inicial no tenía partículas y en el estado final ya tiene dos partículas entonces esta diferencia de cantidad de sustancia final menos inicial va a ser positiva porque ganó partículas esto significa que perdió partículas vean que lo que es negativo es la diferencia de cantidades de sustancia no las cantidades de sustancia las cantidades de sustancia no pueden ser negativas pero si las diferencias en las cantidades de sustancia si queda claro eso si profesor muy bien entonces a esta pared a esta pared le vamos a llamar semipermeable entonces ¿por qué no permeable? ¿por qué no pondríamos permeable? porque si es permeable entonces pues significa que no hay pared que todo lo que está o sea que no no es selectiva ¿no? entonces si no es selectiva entonces tanto las partículas de todos los componentes pueden estar en A o pueden estar en B entonces vean que esto implica es otra forma de decir que no hay pared entonces decir que es una pared permeable significa decir que no hay pared entonces como nos estamos refiriendo a paredes no restrictivas entonces debe ser semipermeable ¿sí? muy bien ahora vamos a hablar de los tipos de sistema o los sistemas que vamos a analizar pues ya hablamos de paredes y ahora vamos a hablar de sistemas sistemas entonces el sistema más vamos a la representación más sencilla de un sistema va a ser lo vamos a representar con un recuadro y en ese recuadro vamos a especificar el tipo de pared entonces dentro vamos a tener nuestro sistema y en este caso en particular del sistema vamos a considerar que las paredes son completamente restrictivas entonces ¿qué significa que son completamente restrictivas? cuando digo el sistema tiene paredes completamente restrictivas lo que estamos diciendo es que no permite el flujo de energía con los alrededores o sea no hay flujo de energía con los alrededores no hay flujo de trabajo con los alrededores no hay flujo de materia con los alrededores entonces son paredes completamente restrictivas es un sistema cerrado entonces ¿ese sistema realmente existe en la naturaleza? no o sea no necesariamente podemos construir físicamente una pared completamente adiabática o sea hay por ejemplo materiales como el poliestireno el vaso de unicel por ejemplo que es poliestireno es una espuma de un polímero esta espuma del polímero voy a hacer una voy a poner acá un vaso para simplificarlo si nosotros hacemos una dramatización de esta pared lo que vamos a ver es que es un polímero que es poliestireno expandido significa que se hizo burbujas dentro de este polímero entonces estas burbujas es aire entonces es una pared muy porosa con aire entonces este aire que tiene una conductividad térmica muy baja comparado con el poliestireno comparado con el agua entonces es muy baja su conductividad térmica entonces esta espuma es lo que le da esta resistencia térmica sin embargo a pesar de que tenga su conductividad sea muy baja la del aire no es cero tiene una conductividad diferente de cero entonces hay una transferencia de materia hay una transferencia de energía en forma de calor o un intercambio de forma de calor a través de estas paredes es lento el proceso es lento de transferencia pero podemos decir nuevamente una abstracción vamos a abstraer nuestro sistema en el intervalo de observación del fenómeno podemos decir que esta pared se comporta razonablemente adiabática entonces nada más quiero resaltar esto nosotros generamos modelos mentales a través de ciertos postulados ciertas definiciones que son abstractas llevarlo a la realidad de forma rigurosa no se puede porque la realidad no se acopla a nuestros modelos mentales lo que tenemos que hacer es tratar de adaptar nuestros modelos mentales hacia la realidad para describir esta realidad pero siempre cabe la duda o siempre hay errores fluctuaciones experimentales en este caso pues en el vaso va a haber después de un tiempo suficientemente largo pues se va a enfriar el fluido pero un intervalo de operación donde yo esté trabajando la pared se encuentra razonablemente aislada del medio ambiente en cuanto a su calor o sea es adiabática razonablemente adiabática en cuanto al trabajo pues nuevamente regresamos al vaso de unicel como al ser un polímero el polistireno en particular con espuma una espuma de polistireno pues va a tener cierta flexibilidad esta este vaso si nosotros lo presionamos muy fuerte pues se puede hasta romper entonces hay un cambio de volumen depende de qué forma agarremos el vaso entonces nuevamente una abstracción y la pérdida de materia en este vaso de unicel si está cerrado si ponemos una tapa pues también va a haber pérdida de materia con el medio ambiente porque tiene porosidades y en estas porosidades después de un tiempo vamos a observar que se va a fugar parte del líquido entonces nosotros podemos ver un vaso que después de un rato se ve que está sudando entonces puede ser dos razones una que se condensa líquido del medio ambiente en las paredes y dos que hay una permeación de líquido a través de los poros de esta pared y al final tenemos una pérdida de materia entonces pero vean lo que estamos haciendo es abstraer nuestro sistema tratando de en un intervalo de observación podemos considerarlo razonablemente adiabático razonablemente rígido y razonablemente impermeable entonces tenemos un sistema completamente aislado ¿si queda claro eso? si profesor si profesor ok ok bueno en este sistema que es un sistema cerrado vean que no no me interesa en este tipo de sistema identificar lo que ocurre con los alrededores ¿no? sino me interesa únicamente lo que está ocurriendo en el mismo sistema entonces esto bueno después vamos a ver otros ejemplos pero en realidad no tendría no tiene sentido ¿no? porque lo que queremos hacer es de alguna forma perturbar este sistema para que ocurra algo y medir el resultado de esta perturbación entonces estrictamente un sistema completamente cerrado en donde no ocurre nada pues no no podemos calcular nada pero por ejemplo en un sistema donde hay un inicio de intercambio de calor cierro y ese intercambio de calor ese incremento de temperatura da origen a una reacción química ah bueno entonces este sistema cerrado si tiene una una razón de estudio ¿no? pero bueno vamos a ver revisar en otro momento esos casos ahora vamos a ver otro tipo de sistema en donde tenemos un sistema enmarcado en los alrededores entonces voy a poner acá los alrededores y luego dentro de los alrededores el sistema entonces esta parte de acá representan los alrededores los alrededores ah perdón además cuando hablamos de los alrededores estamos pensando que los alrededores son tienen paredes completamente restrictivas o sea no se dice explícitamente no se dice pero en el momento en que consideramos los alrededores ya estamos considerando que en los alrededores no hay transferencia ni de energía ni de materia ni de trabajo con otros alrededores entonces estamos de alguna forma ya considerando que las paredes son completamente restrictivas de forma que no hay intercambio de energía calor ni materia con los alrededores y acá dentro vamos a tener el sistema el sistema va a tener paredes que pueden ser completamente restrictivas o que no sean restrictivas al flujo de calor o al flujo de trabajo o al flujo de materia entonces en este tipo de sistemas vamos a cuantificar de qué forma interactúa con los alrededores cómo intercambia calor con los alrededores cómo intercambia trabajo con los alrededores y cómo intercambia materia con los alrededores entonces en este caso vamos a cuantificar las propiedades del sistema las propiedades del sistema a través de sus interacciones con los alrededores entonces me interesa de qué forma modifican las propiedades de los alrededores de qué forma se modifican o hay ese intercambio de calor trabajo y cantidad de materia y para qué con el qué objetivo con el objetivo de observar estudiar o analizar lo que ocurre en el sistema entonces este es un tipo de caso que vamos a retomar de sistema entonces tenemos otro sistema donde también consideramos a los alrededores pero este sistema a su vez está formado por otro otra pared otro conjunto de subsistemas entonces estos subsistemas quedan separadas por una pared una pared que vamos a denominar pared interna si esta voy a dibujar en color azul esta pared que estoy enmarcando en color azul es una pared externa o restricción externa ¿por qué restricción? porque las paredes recuerden que pueden ser restrictivas al flujo de calor trabajo materia entonces vamos a decir que si es restric vamos a decir que es pared restrictiva al flujo de calor o restricción simplemente entonces en este caso esta pared en color azul es una pared restrictiva o son restricciones externas y lo que voy a enmarcar en color rojo son es una pared interna o una restricción interna y en la literatura fíjense que también le dicen ligadura interna a este le dice a la parte en color azul también le dicen ligadura externa pared externa o restricción externa la pared en color rojo que divide dos partes del mismo sistema en dos y los divide en subsistema A y subsistema B esta pared se le denomina pared interna restricción interna o ligadura interna ¿sí? hasta aquí queda alguna duda no profe no no ok muy bien entonces en este caso nos interesa en particular vamos a estudiar cómo se da esta transferencia de materia cómo se da esta transferencia de calor entre el subsistema A y el subsistema B y cómo se da esta transferencia de trabajo entre el subsistema A y el subsistema B pero también podemos estudiar a su vez las transferencias de calor con los alrededores o la transferencia de trabajo con los alrededores entonces este en este último caso es un sistema formado por dos subsistemas más el subsistema A y el subsistema B y lo que hay que resaltar y es que las paredes ¿no? como se denomina pared externa y pared interna y porque es esto importante de la pared interna vamos a verlo a continuación entonces vamos a verlo para definir un proceso lo que es un proceso entonces vamos a pensar en lo siguiente tenemos un proceso se define de la siguiente forma pasar de un estado con paredes restrictivas a un estado con paredes no restrictivas entonces esta es la definición de proceso es la transición de un estado de paredes restrictivas a un estado de paredes no restrictivas entonces este es proceso ahora estarán pensando pero bueno ¿podrá ser proceso lo contrario? pasar de un estado de paredes no restrictivas a un estado de paredes restrictivas esto es proceso entonces ¿o por qué? si no ¿por qué? entonces tenemos que responder a esta interrogante ¿no? entonces ¿por qué de esta dirección es un proceso? un proceso termodinámico pasar de un estado de paredes restrictivas a un estado de paredes no restrictivas entonces ¿y por qué esto no es proceso? entonces vamos a tratar de responder a esas dos preguntas de la siguiente forma vamos a hacer el siguiente ejemplo vamos a poner un sistema y ese sistema vamos a decir que está tiene una una ligadura interna completamente restrictiva una pared externa interna completamente restrictiva también las paredes externas son completamente restrictivas entonces tenemos este sistema formado por A y por B ¿sí? donde las paredes las paredes son completamente restrictivas voy a indicar con este asurado que no permiten el flujo de calor ni flujo de energía ni flujo de calor ni flujo de trabajo ni flujo de materia tanto la pared externa como la pared interna no hay flujo de calor trabajo ni materia ¿bien? entonces adicionalmente vamos a indicar lo siguiente vamos a indicar que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B ¿sí? en este vamos a decir que acá de este lado tenemos que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B entonces no hay flujo de calor a pesar de que aquí hay una mayor temperatura comparado con B no hay flujo de calor entonces acá se mantiene la temperatura A es un sistema un estado de equilibrio estable ¿por qué? porque en cualquier punto donde yo tome una muestra voy a tener la misma temperatura lo mismo acá en todas partes vamos a tener la misma temperatura por lo tanto en este caso donde estamos analizando la propiedad temperatura va a ser un estado de equilibrio estable y el estado en este caso en particular queda definido por la temperatura puede quedar definido por el volumen la concentración etcétera la cantidad de sustancia pero en este caso como lo que voy a analizar en este caso en particular solamente es la temperatura el estado queda definido por esta diferencia de temperaturas o esta temperatura de A y esta temperatura de B entonces vamos a someter este sistema este estado que se encuentra en un estado de equilibrio estable cada una de sus partes se encuentra en un estado de equilibrio estable vamos a llevar a cabo un proceso que significa pasar de un estado de paredes restrictivas a un estado de paredes no restrictivas entonces lo que vamos a hacer es liberar las restricciones internas o ligaduras internas entonces en este caso vamos a liberar únicamente la pared va a pasar de ser una pared adiabática a ser una pared diatérmica entonces liberamos esta ligadura interna esta pared interna o esta restricción interna vamos a pasar de una pared adiabática a una pared diatérmica entonces para que se vea esquemático entonces voy a dibujar la pared ahora con una sola raya ¿qué indica? indica primero que el volumen es constante el volumen no cambió la presión no cambió el volumen no cambió sigue siendo una pared restrictiva al flujo de trabajo y sigue siendo una pared restrictiva al flujo de materia lo único que hicimos fue liberar una de las restricciones de pasar de una pared adiabática a una pared diatérmica es lo único que hicimos liberamos una de estas restricciones ¿si queda claro? hasta ahí vamos bien ¿si? si profe ¿si? ok gracias entonces ¿qué va a pasar con las temperaturas cuando liberamos esta restricción interna? ¿dejará de ser una restricción? ¿una pared restrictiva? lo que hicimos fue eso ¿no? pasar de una pared adiabática pasamos de una pared adiabática perdónen a una pared diatérmica ¿no? entonces esa fue digamos nuestro proceso pasar de una pared adiabática a una pared diatérmica ¿si? Lisec nos dice la temperatura de A y B llegará a una temperatura de equilibrio ok ¿qué significa temperatura de equilibrio? ¿qué va a pasar? o sea hay un cambio ¿no? en el momento en que yo paso de una pared que no permite el flujo de calor a una pared que sí permite el flujo de calor algo le debe pasar con las temperaturas ¿qué es eso algo que le pasa a las temperaturas? Lisec nos dice que alcance el equilibrio y ya digamos experimentalmente ¿qué significa eso? ¿que van a ser iguales de A y de B? ¿que van a ser iguales de la misma temperatura? correcto que igualamos las temperaturas que las temperaturas alcanzan un valor la igualdad de los valores nos dice la temperatura se mantiene constante no necesariamente o sea durante el proceso o sea de esta en el momento en que yo cambio la restricción de cera diabática diatérmica o sea hay un tiempo ¿no? donde va a empezar a evolucionar la temperatura en ese intervalo la temperatura no es constante se va cambiando hasta que son iguales las temperaturas ¿ok? entonces en ese sentido no es que sean constantes la temperatura de A y B pero al final después de un tiempo suficientemente largo donde ya nuevamente cada todo el subsistema todo el sistema y los subsistemas alcanzan la misma temperatura en todos los puntos es decir es un estado nuevamente de equilibrio estable entonces en esa condición tenemos que se cumple la igualdad de temperaturas la igualdad de temperaturas ¿no? que la temperatura sea constante de A y de B dice la que tiene mayor calor cede para igualar las temperaturas nos dice Diana ¿correcto? si hay una o sea el que tenga mayor temperatura hay un flujo de calor de la región de mayor temperatura a la región de menor temperatura eso por ejemplo lo vamos a demostrar y nos va a ayudar después a analizar la naturaleza física del potencial químico entonces en este caso muy bien como nos apunta Diana Diana Karen hay una transferencia de energía de la región de mayor temperatura a la región de menor temperatura y en este punto las cuando se igualan las temperaturas pues se detiene este flujo de energía pero bueno entonces esto es un proceso vean que el proceso consiste en cambiar esta restricción interna y queda como resultado que alcancemos otro estado otro estado caracterizada por otro conjunto de temperaturas entonces ese es un estado donde tenemos estado que es función de la temperatura a un estado de a un estado termodinámico de a un estado de b caracterizado por la temperatura de b y acá tenemos otro estado caracterizado por otra temperatura en donde la condición es que se van a igualar esas dos temperaturas pero no sabemos a priori cuál de esas temperaturas es eso lo sabemos que se iguala entonces alcanzamos otro estado con otra temperatura entonces este es un proceso donde la perturbación en este caso pasar de una pared diabática a una pared térmica da como resultado que los estados se modifiquen y eso es un proceso si hasta aquí vamos bien si queda claro lo que es un proceso si profe ok muy bien ahora pensemos en ahora vamos a tratar de analizar esta esta otra línea donde será un proceso pasar de un estado de paredes no restrictivas a un estado de paredes restrictivas entonces vamos a ver eso entonces vamos a pensar que ahora partimos de un estado de paredes no restrictivas en este caso nuevamente nos vamos a fijar otra vez nuevamente en una pared diatérmica y vamos a hacer que pase a una pared adiabática entonces la pregunta es esto es un estado esto perdón esto es un proceso esto es un proceso esa es la pregunta entonces veamos ahora si tenemos una pared diatérmica necesariamente ¿cómo van a ser las temperaturas en el momento en que alcance un estado de equilibrio estable ¿cómo van a ser las temperaturas? iguales iguales no sé porque es una pared diatérmica entonces pues la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B no puede ser de otra forma en el sentido en que solamente estamos tenemos una pared diatérmica porque va a haber flujo de calor entonces las temperaturas necesariamente deben ser iguales si estamos hablando de un estado de equilibrio estable y ahora imagínense que pasamos de esta pared diatérmica y la quitamos y ponemos una pared adiabática entonces ¿qué va a pasar con las temperaturas? una debe de ser mayor que la otra una debe ser mayor que la otra ¿los demás qué dicen? van a seguir siendo iguales siguen siendo iguales ¿correcto? no sé porque fíjense lo que hicimos fue solamente imagínense físicamente tenemos dos subsistemas los dos a la misma temperatura divididos por una pared de metal digamos una pared diatérmica que permite el flujo de calor lo único que hicimos fue en lugar de tener esa pared de metal le pusimos un aislante una pared de poliestireno lo recubrimos al metal con poliestireno para que evite la transferencia de calor o sea no adicionamos calor solamente cambiamos la pared pasó algo o sea ¿va a pasar algo con las temperaturas? no mientras no cambies lo demás no no correcto entonces las temperaturas siguen siendo iguales las temperaturas siguen siendo iguales no hubo flujo de calor no hubo flujo de materia no hubo flujo de de trabajo no hubo ningún tipo de flujo entonces el estado inicial va a ser igual al estado final o sea realmente no hubo ningún cambio entonces no es un proceso o sea esto no es un proceso porque no dio como resultado un cambio entonces por eso a este podemos llamarle proceso porque pasar de una una pared restrictiva a una pared no restrictiva es una de las posibilidades es que se dé un cambio en los estados entonces es un proceso pero pasar de una pared no restrictiva a una pared restrictiva no va a generar ningún cambio y por lo tanto eso no es un proceso si queda claro hasta ahí vamos bien si ok entonces ahora como hay diferentes tipos de bueno permítame un momento un momento por favor escribe perdón entonces hay diferentes tipos de proceso estos tipos de proceso obedecen a la forma en que vamos a hacer este cambio de pared adiabática a pared diatérmica o sea físicamente cómo vamos a hacer ese cambio por ejemplo imagínense que lo hacemos rapidísimo o sea una forma instantánea de una forma instantánea pasamos de una pared adiabática a una pared diatérmica como no sé no se me ocurre por el momento o sea instantáneamente pasamos de una pared aislante a una pared diatérmica diatérmica o sea como si pasáramos de unicel a metal instantáneo esa es una forma de hacerlo otra forma de hacerlo es de alguna forma ir cambiando la conductividad térmica de la pared para que de forma muy suave gradual vaya modificándose la característica de adiabática a diatérmica esa es otra forma de hacer ese cambio de las paredes y por lo tanto va a dar como resultado procesos diferentes vamos a ver esos dos tipos de procesos son tres tipos de procesos vamos a decir proceso el primero es proceso en equilibrio entonces ese proceso en equilibrio voy a tomar esta parte de acá porque vamos a hablar nuevamente de esto pero lo vamos a analizar en relación a la forma en que se hizo la el paso de una pared diabática a una pared diatérmica entonces vamos a tener un proceso en equilibrio ¿qué significa eso? esta palabra de en equilibrio significa que en el estado uno y en el estado dos vamos a encontrarnos en condiciones nuevamente equilibrio donde equilibrio donde las propiedades van a ser isotrópicas van a ser estacionarias y nos vamos a encontrar en un mínimo de energía entonces para representar esto significa que vamos a pasar vamos a pasar de vamos a decir que acá tenemos voy a pensar en un subsistema solamente me estoy pensando en el subsistema A y aquí tengo la temperatura del subsistema A en el estado uno este superíndice indica estado uno y lo vamos a llevar a la temperatura de A es mayor debe estar por acá entonces es el estado uno donde tenemos una temperatura de A en el estado uno y lo vamos a llevar a un estado dos la temperatura de A del subsistema A y aquí voy a poner de forma genérica la energía la energía puede ser energía libre de Gibbs de Helholm etcétera entonces qué significa un proceso en equilibrio significa que cada una de las etapas de este proceso se va a encontrar en un mínimo de energía de energía vamos a encontrarlo en un mínimo de energía entonces acá en el estado uno tengo este esta cantidad de energía y cuando libere la restricción interna voy a adquirir otro valor de menor energía entonces los dos son estados de equilibrio perdón son estados de equilibrio estables y esto indica un proceso en equilibrio donde cada uno de los estados se encuentran en estados de equilibrio estables no importa cuánto tiempo me tome se puede tomar un año un siglo décadas no importa la condición es que los dos deben estar en la condición de mínima energía sí sí perdón alguien iba a mencionar algo sí nadie vi un micrófono abierto no bueno bueno me avisan entonces esto es lo que significa un proceso en equilibrio donde cada uno de los estados se encuentra en equilibrio en equilibrio en un estado de equilibrio estable sí ahora después vamos a tener un proceso que le vamos a llamar dinámico en donde vamos a cambiar de forma drástica de forma drástica instantánea la característica de la pared entonces nuevamente ese se llama proceso dinámico en donde es el mismo la misma idea pasar de una pared adiabática a una pared adiabática pero ahora en este caso vamos a hacer este cambio de forma instantánea lo vamos a cambiar de forma instantánea y vean que ahora lo que vamos a registrar es lo siguiente es la temperatura en función del tiempo y vamos a registrar la temperatura de A nuevamente del subsistema A pues acá en el tiempo cero pues tenemos esta temperatura en el instante cero cuando yo cambio esta pared adiabática y lo paso a una pared adiabática en ese instante cero lo que va a ocurrir es que la temperatura va a empezar a disminuir y si yo pongo ahí mi termómetro lo que voy a ver son fluctuaciones en la temperatura va a ir fluctuando va a ir bajando fluctuaciones o sea porque hay un aflujo de calor de A a B entonces hay una difusión térmica etcétera entonces después de un tiempo de que baje la temperatura va a empezar a estabilizarse ya no va a cambiar con el tiempo entonces pero vean que en todo este intervalo la temperatura de A es una función del tiempo o sea depende del tiempo este proceso donde la temperatura depende del tiempo es un proceso dinámico ¿sí? en general estos son los que ocurren dependiendo de cómo haga esta transición o sea si la hago muy brusca entonces estos cambios pueden ser mucho más accidentados o sea podemos tener casos en donde o sea dependiendo de cómo son las diferencias de temperaturas puede que tarde más tiempo en lograr alcanzar el equilibrio si lo hago muy suavemente entonces puede ser que en un tiempo menor en un tiempo menor porque perturbe menos el sistema entonces en un tiempo menor alcance el equilibrio alcance perdón la independencia con el tiempo entonces en general estos son procesos dinámicos entre mayor sea la diferencia de temperaturas más digamos más más se va a perturbar el sistema o sea más fluctuaciones voy a tener entre menor sea la diferencia de temperaturas de A y B voy a poder alcanzar el equilibrio en un menor tiempo o sea un equilibrio significa donde ya no depende del tiempo un estado estacionario del que hablamos en algún otro momento si queda claro eso si muy bien entonces gracias muy bien entonces ahora vamos a hablar a ver perdón entonces este estado este proceso en equilibrio el proceso pasar de una pared restrictiva a una pared no restrictiva en este caso este proceso esta transición de pared no restrictiva a pared no restrictiva no importa el tiempo puede ser un siglo un año lo que sea de tiempo no importa esto obviamente no es digamos viable o sea el estudio de un proceso en equilibrio si tarda 100 años pues no se puede hacer por ejemplo no sé el descenso de un material muy viscoso o sea puede tardar siglos entonces sigue cayendo entonces no podemos seguir ese proceso durante un intervalo de tiempo tan grande no ha alcanzado el equilibrio entonces pero esta es la abstracción o sea los procesos que describe nuestra termodinámica son procesos nuevamente en equilibrio estos son los procesos que puede describir estos procesos la termodinámica clásica no los puede describir pero son estos procesos los que ocurren en la digamos en el experimento hubo un cambio de pared adiabática diatérmica entonces va a haber estas fluctuaciones de la temperatura con el tiempo entonces debo esperar un tiempo suficientemente largo midiendo las temperaturas para hasta que alcance esta condición de estado estacionario y ahí es donde ya puedo empezar a digamos a describirlo desde el punto de vista termodinámico pero no en todo el intervalo entonces para eso para poder entonces escribir o adaptar o tratar de escribir de la mejor manera la realidad vamos a discutir otro tipo de proceso que se conoce como proceso cuasi estático proceso cuasi estático este proceso cuasi estático que vamos a discutir en este momento que es de pasar de una pared adiabática a una pared diatérmica lo vamos a hacer de forma discreta vamos a ir cambiando de forma discreta la característica adiabática de esta pared entonces lo vamos a hacer con cambios diferenciales vamos a ir modificando la conductividad térmica de esta pared adiabática en un inicio esta conductividad térmica pues va a ser muy cercana a cero porque no permite el paso de calor entonces es prácticamente cero y lo que vamos a hacer es ir modificando diferencialmente esa conductividad térmica por ejemplo acá vamos a suponer que tenemos cero acá va a ser delta k aquí vamos a tener dos veces dos veces delta k y así vamos a ir incrementando poco a poco la conductividad térmica para que pase de ser una pared adiabática a ser una pared diatérmica entonces lo que vamos a hacer son cambios diferenciales en la conductividad térmica cambios discretos entonces y acá lo que vamos a registrar es la temperatura entonces cuando comenzamos o sea antes de que pasemos de una pared adiabática a una pared diatérmica tenemos esta temperatura TA vamos a decirle vamos a decirle en el estado uno entonces lo que vamos a hacer ahora es modificar discretamente la conductividad térmica de esta pared ¿para qué? para que permita un flujo limitado de calor pero no todo entonces eso va a hacer que la temperatura baje va a bajar la temperatura va a haber un descenso en la temperatura ¿cómo va a ser este descenso? este descenso de esta parte va a obedecer a un proceso en donde va a depender del tiempo pero a diferencia de este caso donde se llevó a cabo el cambio drástico de adiabático a diatérmico pues en este caso como el cambio de temperatura va a ser muy pequeño pues si va a haber perturbaciones de la temperatura con el tiempo pero de forma práctica vamos a suponer eso prácticamente instantánea la temperatura alcanza la condición de estado estacionario o sea que le toma muy poco tiempo alcanzar la independencia con el tiempo entonces aquí ya no depende del tiempo entonces alcanza esta nueva condición en equilibrio o cuasi equilibrio entonces modificamos un poco más y baja la temperatura modificamos un poco más y baja la temperatura y la clave es que al hacerlo de forma discreta cada una de estas etapas se encuentra en una condición de equilibrio ¿por qué? porque al hacer discreto el cambio los cambios de temperatura son tan pequeños que es rápidamente es capaz de alcanzar la condición estacionaria es la condición de independencia con el tiempo entonces este proceso cuasi estático es vean que es una mezcla entre el proceso en equilibrio y el proceso dinámico donde cada una de estas etapas se encuentra en equilibrio como si cada una de estas etapas fuera un proceso en equilibrio entonces este proceso cuasi estático digamos que no existe en la naturaleza o de forma digamos convencional lo que existe de forma convencional o más común es el proceso dinámico pero la desventaja es que la termodinámica que escribimos o que desarrollaremos va a ser describe procesos en equilibrio entonces el proceso cuasi estático es nuevamente una abstracción de la realidad que nos permite modelarla nos permite modelar la realidad a través de las funciones termodinámicas ¿sí? hasta aquí queda alguna duda pregunta comentario ninguno profe no profe cuasi estático va a ser todo uniforme el cambio perdón lo puede repetir Daniela el proceso cuasi estático será de manera constante el cambio de temperatura se da de manera constante se da de manera por ejemplo pasar de este punto a este punto hay un cambio de temperatura que va a estar regido así por el tiempo o sea va a haber un cambio de la temperatura con el tiempo a diferencia de los otros procesos el tiempo para que alcance la condición estacionaria va a ser mucho menor entonces vamos a considerar que en este intervalo donde se cambió discretamente la conductividad térmica prácticamente fue un proceso en equilibrio donde pasamos de una condición de energía de estado con mínima energía uno a un estado con mínima energía dos entonces a eso se refiere con proceso cuasi estático va a haber cambios de temperatura cambios de temperatura en cada una de estas etapas hasta alcanzar la igualdad de temperatura si queda claro un poquito más claro si profesor gracias gracias a ustedes muy bien bueno entonces si no tienen preguntas o dudas nos vemos la siguiente sesión dudas preguntas profe todo bien todo bien todo bien ok muy bien entonces nos vemos en la siguiente ocasión muchas gracias a todos que tengan y bueno hasta luego gracias gracias profesor hasta luego hasta luego buen día gracias